Buenas tardes chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de vuelta al canal, yo no sé dónde saco la fuerza sinceramente para hacer la intro, así es que no tengo los huevos que hay que tener. Lo primero de todo, he tenido muchos problemas con el vídeo de hoy, como ya sabéis, Trackmania Turbo salió la semana pasada, nos lanzaron una especie de fase beta para probar los servidores y aproveché para grabaros un par de vídeos que desde aquí agradeceros todo el apoyo que han tenido y me alegro de que os han molado tanto. Os dejo en pantalla uno de ellos que no quiero que os perdáis ninguno si vais a estar activos en Trackmania en el canal, porque jugamos 120 jugadores en un solo servidor peleando contra pilotos fantasmas y un único tiempo, la verdad que fue una auténtica maravilla, los que estéis inmóviles no os preocupéis, os dejo el link en la descripción. Pero bueno, el día de hoy quería traeros, como ya os digo, algo muy especial al canal de Trackmania, algo que sinceramente os llegara y dijerais, joder, se la curra el chaval. Pues bien, para ello me he jugado 40 carreras, que se dicen pronto, 40 putas banderas para conseguir el oro en todas y poder desbloquear las banderas verdes. Todo esto del principio no pensaba traerlo al canal, era en plan por mi polla, porque os quería sorprender y traeros algo molón. Resulta que después de haber grabado estas 40 carreras, que como veis todas y cada una de ellas están en oro, y no solo eso, que tengo un World Record Mundial, bueno, World Record no va a ser World Record de mi puta casa, que también podría ser, pero bueno, es el World Record y me lo he sacado con la polla, o sea, me sentía el dios del universo. Lo que ha ocurrido después de esto es que mi PC, misteriosamente, se ha quedado sin espacio, o sea, después de dos horas y pico grabadas, se ha quedado sin espacio. Y lo que os quería traer, sinceramente, eran estas cinco carreras verdes para comenzar una serie desde las verdes, ya que las blancas, la mayoría eran simples, sencillitas, y había algunas que no tanto. Vale, después de llevar dos horas y media grabando, mi PC se queda sin espacio, porque ya lo he utilizado bastante, y en vez de cortar donde ya no cabe más y guardarlo, por su polla ha decidido hacer espacio libre él solo, ha decidido borrar todo lo que había grabado. Entonces, las verdes, que para todo eso me había pegado la paliza, no las tengo con la cam, sí que tengo, creo que el gameplay grabado, no tengo ni puta idea, y las otras cuarenta, por suerte, creo que no he perdido ninguna. Así que lo que vais a ver a continuación es una especie de mezcla, de montaje, de algo que no pensaba que jamás ibais a ver, que eran las cuarenta carreras de las banderas blancas, que son dos horas y pico de grabación, que me lo he grabado por el por si acaso, y luego las carreras verdes, que eran en plan, pues lo que os pensaba subir, carreras un poco más complicadas, donde he tenido que curarme cuarenta carreras para traeros eso. Llevo una mala hostia que no puedo con ella. Así que dentro vídeo. ¡Ya! Antes de que mirad a los... La destrucción, tío. Ahora entiendo por qué el puto choten me ganaba. O sea, ayer estábamos jugando estos malditos circuitos, tío. Normal que el cabrón me sacara tiempo continuamente. ¿Será, jo puta? Amiguito de los niños, ¿eh? Yo de esto sí que me acuerdo, ¿eh, cabrón? Hostia, pero qué largo es esto. What the fuck? Me acabo de frenar, saco. Puta verga es esto. Y nos marcamos el tiempo y nos sacamos el nardete, me dicen. Pues nada, cuarenta putas carreras como esta. Ja, ja. No me ponían ni nervioso. ¿Podías failear una? ¿Qué coño hace la medalla de oro corriendo tanto que hago en tu vida? Tira por ahí. Adiós. ¿Cómo corres tanto, hijo de puta? What the fuck? ¿Qué le pasa a la medalla de oro? Qué buena. No, no voy a llegar, ¿verdad? Esto no corre más. Voy a intentar hacer la trapaña. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ah, what the fuck? What the fuck? Mira, me cago en tu vida ¡Oh! No, tío ¿Qué haces, puto coche de mierda? Madre de mi vida Venga, reiniciar, por favor Reiniciar por la carrerita nomás Hay carreras que es que encima me toca ¡Ah! Que son tres putas vueltas Y he reiniciado en la primera pensando Porque ya me ganaba Lo entiendo a la puta perfección, eh Vamos a intentar pillar esto por el lateral Que yo no sé cómo coño corre tanto el medalladero, tío Normal que sea el medalladero con trampas, hijo de puta Vamos a ver si lo podemos hacer bien Bueno De momento esto va como el culo Venga, derrapa más si quieres ¡Me estoy poniendo nervioso en esto, correro! No tiene puto sentido que funcione tan vergota esto Mira cómo corre el medalladero Pero ¿qué te ocurre? ¿Cómo corres tanto en el agua? Si se supone que el agua... Hasta luego, parguera Aprenda a tomar curvas Y menos agüita para todos Vale, perfecto Agüita fresquita para todos Vale, nos tocamos un poco No creo que haya perdido... Ah, pues sí, mira La medalladero viene a tocar los putos Los huevos, hijo de puta A ver si podemos hacer una buena curva No, él toca y sale más rápido Son cosas increíbles del juego, ¿no? Y la música, en serio Me pone tan palote Ala, macho Deja de perder velocidad Puto retrasado No se marca esta puta vuelta El hijo de puta tan rápida, tío O sea, mira dónde está la medalla de oro Pero en serio quieren que me pase esto Si mi coche no corre ni la mitad que el suyo en el agua Me estoy poniendo un poquitito enfermo Me dicen, ¿eh? Un poquito enfermo, nada más Un poquito, nada Ala, cruzate mal Mira, me cago en el copón Y la santa madre de... Coder Es una mierda, tío De mierda de circuitos que me habéis sacado aquí Ala, ya puedes hacer la mejor vuelta del puto universo Acuérdate Que vas a pillar el agua también Así por la puta mierda Vámonos Sí, señor Has caído de puta madre Crack El de la medalla de oro No sé cómo coño lo hace Que me saca siempre a puta vida Fijaros, ¿eh? Le saco distancia Le saco ventaja Venga, que me la había olvidado Que el tuyo corre más en el agua Vale, crack Había olvidado a la puta perfección Así que le tengo que ganar en curva Y recuperar no solo en curva Sino que le tengo que recuperar lo que me saca en el agua Mira el hijo puta Cómo frena Eh, pasa, compañero La hemos tomado muy similar A ver ¿Qué viene otra? Macho Yo no lo puedo hacer mejor Sinceramente Si tú me quieres reventar el puto orto en el agua Es tu puta decisión Pero desde mi punto de vista Tú eres un poquito cobarde ¿Qué digamos? Porque esto ¿Qué me acabas de hacer? No me has adelantado ¿Por qué? Hemos perdido el alerón Hemos perdido tracción Esto quiere decir Mierdas y hostias A Tutiplent Por cierto, creo que le estoy sacando ventaja Creo que va a ser el maldito momento De conseguir Mis puntos Adiós Medalla de oro Hijo de puta Ahí te mueras ¿Cómo coño Tomar las curvas tan rápido? O sea, frenas antes Yo no puedo Tomarlas como tú Es imposible A ver si puedo tomar esto Por el lateral Fuck ¿Qué mierda es esto, tío? ¿Cómo corre tanto Ese puto coche de mierda? Medalla de oro Cabrón No, no Si mi coche no corre A comparación del tuyo Mira lo que me estás sacando Cabrón Hostia, qué puta injusticia Macho Ala, venga Quiero última vuelta Y te saca aquí Veinte putos centímetros De mierda Cabrón Ven aquí Hijo de puta Pues nada Tres de tres Tiempo de mierda Me dicen What the fuck Sí, sí Desafío oro Venga, va Tenéis hasta la polla Mira Mi coche de antes A ver si puedo hacerlo De alguna manera ¿Cómo lo pilla él Para correr tanto? ¿De verdad? ¿Medalla de oro? Pero si es con trampas, tío Normal que corras tanto, cabrón Mira ahora cómo te voy a pillar Mira mi Mi cochecillo Cómo se las marcaba En la anterior Ala, ya he perdido Ya no los pillo O sea, fuera coñas Un fallo Ya no los pillo O sea, es como la medalla de oro Qué asco De verdad Qué asco Pero mira cómo corre O sea, lo acabo Acabo de Hacerlo a puesto Para ir detrás Pero cómo corres Tanto, hijo de puta Fuck you, man Es imposible Voy a tope Ganatome Que acabas de perder Todo, hijo de puta Buen Sampito Pato, tío A medio segundo del oro Después de un puto minuto y medio Que no me des el oro Que hace trampas, tío Mirad La medalla de oro, eh Voy a ir por fuera Para que veáis por dónde pasa Es más Le voy a puto seguir ¿Cómo coño hace para correr tanto? Que no tiene sentido Que es imposible ganar Alguien que hace trampas O sea, es que me habéis puesto Una medalla de oro Que es la que Es en plan suerte A ver quién polla se hace Este circuito más rápido Que la medalla de oro O sea, ya no depende de conducción Depende de la puta suerte Alá, tócate más, cabrón Lo de la medalla de oro esta Es como un dolor de ano, tío Lo digo en serio Voy a intentar aquí Acortar lo máximo Porque la follada Que me va a pegar a continuación No tiene premio Mirad Mirad ¿Qué coño es eso? Pero ¿de dónde sacas tú La propulsión, cabrón? Alá Tira por ahí Lo que tiene, correr más Hostión Madre mía, tío Puta medalla de mierda Puta medalla de puta mierda O por lo menos Voy más rápido que antes Bueno, más rápido Similar Bueno Creo que acabo de pillar Un poco el truco De cómo se toman Las putas curvas Con esta puta mierda Primero se frena Y luego se gira Vale Perfecto A ver si Se ha cerido el truco Y corro un poquico más Que tu medalla de oro Porque no tiene puto sentido Que en el agua Siempre corras tú más ¿Sabes? O sea Pierde bastante la puta gracia El juego Cuando ya no depende de conducción Depende De puta mierda Vale Yo lo tengo aquí delante O sea Tengo que hacer La maravilla ¿Cómo sale tan rápido? No tiene puto sentido Pero vamos La última vuelta Yo no sé Cómo la he debido hacer Para recortar tanto En serio Y a la rápida Fuck Vamos Medalla de oro Fuck ¿Todo? O sea Me ganas Solo Por este agua Es por lo único Que me ganas ¿Qué sales tú tan rápido? Es que no tiene sentido Amiguito Amiguito De los putos niños Apa What the fuck Ala venga A puta alegría Para el cuerpo De verdad Tío Fuck Bra Tendría que poner Solamente Los mejores momentos De esta carrera Me daba para un puto Vídeo entero ya Hostia copón Que asco De pollas Tío Son pollas esto No me gustan las pollas Adiós Venga El de Rapaco Increíble Hasta luego Medallador Ya nos vemos ahí en la meta Hijo de puta No sé quién coño Te ha creado Pero vamos Queda más sida Que la hostia Hasta luego Payaso Me vienen hasta los cojones O sea Es que no se pueden tomar mejor Las putas curvas De lo que lo estoy haciendo Os lo digo en serio No se puede hacer mejor esto Le estoy metiendo Tiempo por un tubo Pero es que después Llega el agua Y se saca la polla El creador Los creadores Últimamente me tienen Bastante puta manía Espero no haber perdido Lo suficiente Como para que me puto Adelante el hijo de mil putas Ala el de Rapaco Venga Sal lento Sal más lento Si puedes Me queda una vuelta Ahora mismo Vamos a intentar Hacer esto bien No sé Se puede hacer mejor El circuito Debo llevar El oro Aquí pegado En el puto culo No me dicen Debo llevar El oro Pegado en el puto culo No te choques Mira Me cago en tu What the fuck Una curva Cómeme la polla Hijo de puta Dios El rato que me he pegado Para esta carrera He desbloqueado cosas En mi galaje Ya me pueden haber dado turbos Y polla Siguiente pista 40 putas carreras Tengo que hacer Como esto 40 malditas Putas carreras Tengo que hacer Como esto Venga Loro 28 segundos Hay que salir Para la derecha Obligado Es que nada Porque si no Nos putosteamos Así que vamos a ir Para la derecha Yo ya no sé Lo que tenemos por aquí Solo sé que son 28 segundos De puto coche De mierda Adiós Venga el salto Ahí estamos Lo pillamos todo bien No me preguntes Ni como Pero si Lo hemos pillado Todo bien Hasta que tocas Una curva mal Y pierdes La suficiente velocidad Como para que ¿Ves? Aquí te permiten Un fallito Si me topo Seguramente Pues ya lo pierda Pero con un fallito Nos llevamos el oro Tío Ya está Gracias De verdad Por poner de vez en cuando Una puta carrera Que sea más easy Peasy Lemosquee Que el copón Ahí está el puto oro Siguen de vista Del tirón La 10 y pollas Hay que hacer aquí ¿Alguien lo sabe? Adiós A poder ser Lo primero que hay que hacer Es no hostiarte El salto creo que va Muy bien Para tomar esta puta curva Adiós Me encanta Lo que no entiendo Es como él sale Recto Y yo acelerando Sin más Puta familia Copón ¿Cómo lo haces? Espérate que no hemos hecho mal Del todo ¿Por qué copón Corres tanto? Adiós Ahora macho Ya puedes ir más follado Que algo que iba muy follado Ya puedes tomar las curvas Como si fueras un maldito dios Del puto universo Zizag El Zizag es lo único Que me puede salvar El Zizag Fuck Muy bien Muy bien Me encanta Desafío de oro Venga El puto 17 Del puto universo Estoy ¿No? A 26 put Menos de un cuarto Bueno un cuarto de puto segundo Tío Estoy a un cuarto de segundo Tuyo No debería Ah mira Ahora ha salido igual Que la medalla de oro Me encanta saberlo Por lo menos Porque de esta manera Igual no me llevo Puta sorpresa Bueno sí Que el coche salte del lado De un par de loopings Tírate abajo ya Si me suda la punta La polla Este circuito Al agua Rebota No te hundes No No es el mejor coche Del universo El coche que funciona Bajo el agua Eres tú Me equivoco Ya no te cuento En esta curva En este puto salto De mierda Que siempre me manda Para la izquierda Y que la medalla de oro Pues por su puta polla Pues no Uy pues mira Lo he salvado No sé ni como Puedes hacerte el puto oro De verdad Lo tienes ahí delante ya O sea No tienes que calentarte Mucho la cabeza O sea Al suelo A la que Me cago en la hostia ya Vamos No lo pillo ya Pero bueno Marcamos nuevo tiempo Poco Tocamiento de huevos Me dicen Vamos a mejorar Venga Veremos el oro 38 Bien chaval Bien Sprinta Hijo de puta Sprinta Cabrón Medalleta de oro Dios Ahora viene la chunga O sea Cada cinco Ya sabéis que viene una jodida Son cuatro Y la quinta suele ser chunga Un minuto 16 A ver Que puta mierda Hay que hacer aquí De momento Ya empezamos con desventaja Porque mi coche se choca Y el suyo no No es que has dejado de acelerar Y una polla Lo único que cuadra La medalladero esta Te voy a meter la follada De tu abuela Crack No lo puedo controlar O sea Imposible de controlar eso Sin perder menos tiempo En serio Ah Una vuelta Son tres Ahora no te chocas Hijo de puta Ya has visto que me he quejado ¿Para qué? Otra vez ¿No? Madre de mi vida Tío What the fuck Vale perfecto Vamos a por ello Voltecita a la izquierda Esta curvita que antes me ha costado Y que ahora mismo Pues más o menos se puede decir Que no sé ni por dónde coño estoy yendo Puedes dejar de Irte de culo Gracias amiguito de los niños Vamos Bien Por decir algo Porque de bien tiene Puta mierda Tiene Tío O sea Estoy yendo a tope Y no lo pillo de verdad Estoy yendo todo el puto circuito a tope Y no lo he conseguido coger Al hijo de mil putas este Eh 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 Madre mía Vamos Vamos En la última recta Cabrón El agua Me la ha prendido ya Tanto rato ahí con el agua Pues al puto suelo Nuevas cosas desbloqueadas Salir Selección de pista A ver Que nos piden aquí 20 de 40 bronces Puto dios Montaña rusa Lagón Ja Ahora es cuando viene La hostia padre Aquí es cuando ya perdemos Los papeles Los estribos La locura extrema Porque No hay gravedad No existe la gravedad En este modo Y la verdad que pierdo totalmente La noción del tiempo Y la memoria Y todo tío O sea fijaros lo que vamos a tener que hacer Son montañas rusas Sin más Y sin sentido Y tienes que hacerlo Sin choques Madre mía la concentración Vamos Albertini De momento no hay choque De momento lo llevas clavado Apa Que viene curva Me cago en mi vida tío Aquí ya las O sea si no la lio Soy como dios Wow No he tocado todavía nada Apa Vale un toque Lo suficiente para llevarnos el primer oro Me encanta tío Bienvenido a Lagón Muchas gracias chico De verdad Muchísimas gracias por darme la bienvenida Me encantaría que me dieras el permiso Para hacer ya las verdes Porque se supone que me estoy haciendo Toda esta puta mierda Para nada Pero bueno Son cosas que pasan Segunda carrerita Y al primer intento del tirón Me la puto pela Vamos a ello Bueno de momento Ya le saco un poco Y dirás Pero que dices puto loco Pues si le saco un poquito Porque he tomado las curvas Por dentro Y ahora viene cuando Él me va a remontar ¿Sabes? Cuando de repente Él se vuelve un pro Ojo cuidado Madre de mi vida No tenías que haber tocado No tenías que haber tocado Si querías ganar la primera tío A no ser de que el tío Sea un parguer Y no Que rabia Vale Nos hemos quedado muy cerca Con un toque Lo que quiere decir Que sin toques Verí Y si no Vamos al desafío Vale Creo que se puede hacer Todo a tope Vamos a ello Madre mía Antes como he salido ¿No? Me dicen Lo único que hay que hacer Es mantener La puta constancia Aquí no teníamos nada raro Simplemente Una subida Una bajada Una curva En la cual antes Me he tocado un poco Y Nada Pues solamente queda Esta curvita Y entramos Línea de meta Bueno pues la verdad Que el oro en este mapa Pues bastante fácil Por lo que me he dado cuenta Ya que estos circuitos Son bastante complicados No tocarte Te permiten Creo que un fallo Más o menos Para conseguir el oro Más que nada Porque si lo hicieran En plan perfecto Sinceramente costaría mucho Porque no hay mucho Tiempo de reacciones Un poco mierder Por cierto Este coche está gracioso Me gusta Madre mía Ya un toque Un toque en la primera curva Bueno se supone Que un toque nos lo permite Vamos a comprobarlo A ver Si no fallamos más Sube Sube por la pared Échale huevos Hombre Anda que Fantasme Y a donde ibas Ahí escalando Cabrón Soy el puto primero Del mundo Y diréis ¿Dónde lo pone? Me lo estoy inventando Automotivación Tranquilo No Pero por qué me drifteas No me jodas Tío Mira donde me adelanta El cabrón Fuck The bra System Pues no queda aquí Ni nada Vicio Sabes Ahí también Se me había ido Antes Y se me va Otra vez What the fuck Hay que tomarla Soltando Creo El acelerador Es que no tiene puto sentido Hostia La complicada de estas Va a ser demasiado complicada La última curva Recuerda que hay que soltar Es decir No me jodas Copaón La última curva Hay que frenar Crack Ya no solo soltar Que lo hemos probado Y se nos ha ido el coche a cuenca Hay que frenar Así que vamos a intentar Hacer Lo que estamos Diciendo No pasa nada Porque había perdido esto De verdad O sea si os fijáis Fácil Creo que puedo hacer una verde Hay una verde ¿Qué es esto verde? ¿Me acabo de marcar El puto mejor tiempo Del mundo? ¿Por qué me marca verde? ¿Me marca verde? ¿En plan soy dios o qué? No lo entiendo Me marca verde En plan Soy puto amo ¿Por qué me marca verde? Es la primera vez que me sale Voy a intentar mejorar el tiempo Porque sé que lo puedo mejorar Mucho Y quiero intentar hacer Un tiempo Que la people diga Me cago en la puta Nos ha metido Con el mejor jugador Del universo ¡Gracias! Gracias por ver el video